Vamos con las formaciones, el Olimpia, el equipo local, Edric Mengíbar número 1, José García con la 4, Brian Bekeles con la alzavera, Mayron Flores, uno de los volantes recuperadores, con la número 5 lateral izquierdo, Franklin Flores, con la 6, Zaguero Central, Ot, aquí este León al ataque, buscan para Jerry Benson, que la va a ganar, que la ganó Jerry Benson, viene la pelota, viene para él, control, 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 toca, viene José Mario, le puede pegar, el portero Buma López dice, abajo. Muy listo para habilitar a Eddy, Trastavía pierde equilibrio, y luego Buba muy bien, muy bien Buba. Y hay tiro de esquina de Serena Erbón, quiero... Ahí, ahí el control se le va muy hacia la izquierda Pinto. Sí, es en la mano, es en la mano, fíjate la posición que tiene, la juega para Edwin Rodríguez, sigue Edwin, mandan para José Mario Pinto, aquí está la posibilidad, y lo puede hacer, y lo puede hacer, viene para Benson, le pega suave, suavecito, le pegó Jerry. Recuerdo. Para haber generado mejor, mejor beneficio en el rezago a Benson. Le faltó atrevimiento a José Mario Pinto. La fantasy sin pelota de los jugadores, y aquí miramos el gesto técnico de Békele, ¡up! Adiós, le dijo al mexicano. Vamos a ver en velocidad, tenemos ya a Jerry Benson, que va al mano a mano, de primera centra... ¡Oh! ¡Eddie Hernández! ¡Qué bárbaro, Bubba López! Sacó las alas. Zambuba acaba de salvar, increíble lo que acaba de hacer Bubba López para salvar. Todo a la primera impresión desde Jerry, el salto, bueno, que no es ni salto el de Eddie, pero lo de Bubba es extraordinario, ¿no? De enmarcar. Sí, porque además le pega con poco del Real España, viene Békele, la juega bien, Rodríguez la pasa perfectamente, se acerca Álvarez, el centro, cabezazo afuera. ¡Excelente! Y no la está aprovechando, muy bien Jorge Álvarez, pero todo el cuerpo de la acción, desde la circulación, los movimientos, Jorge Álvarez aparece por todos lados, todos los mediocampistas, aparte... Pineda, ahora es Benson, el portero sale, ahora está el arco desguarnecido, no, porque despeja bien Mayron Flores en la raya. ¡Ey, ey! ¿Cuál es tu dolor? Atención. Atención, peligro de gol, bien el gol, bien el gol, remató... ¡Gol de la Olimpia, gol de la Olimpia, gol de la Olimpia! ¡Jorge Álvarez! ¡Clavó la pelota en el fondo del arco! ¡A la cuenta el Olimpia frente! Ahí como rompe, y cuando tiene a Bubba, lleva como que el juego clarito lo que tiene que hacer, ¿no? Por anticipado, Bubba achica, pero la clase con que le está incomodando... Ahí está el gol de repetición, la manera como cachetea la pelota Álvarez. Un jugador de estos mira por anticipado la acción, ¿no? Es decir, contempla la inclinación o la posición de Bubba, que va hacia abajo para cubrir espacio, ángulo... Con todo, manda a Malón al espacio, viene aquí para Carlitos Pineda, ahora para Benzo... ¡San Bubba! Otra vez Zan Bubba dice, aquí estoy, le quita el gol a Jerry Benzo. Hay que ser muy bueno para vencer a Bubba. Sí, es un excelente portero, tanto con la selección nacional como con el... Está gestando el segundo gol, tomar una mayor ventaja en el partido, prepara a la derecha de Edwin Rodríguez... El balón que se va abriendo, pelota que va arriba, intentaba de cabeza Brian Bekele... ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡De Jorge Álvarez! ¡Como un extraterrestre! La pelota le quedó en la volea Toma la volea La pelota se incrusta Vence a Bubba López El España cae 2 a 0 El león, el pum 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 Que suena Y que suena el pum pum de león Olimpia 2 España 0 Wow, es realmente impresionante Decía antes del tiro de esquina Hay que ser muy bueno para vencer a Bubba Yo creo que Jorge Álvarez Es muy bueno Porque ha vencido a Bubba López Con dos acciones De otra Cuidado 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 que la tenía Darickson Vuelto Se la acaba de perder Darickson La mejor de España en el partido Con Darickson Vuelto La única ocasión de España hasta el momento Darickson Vuelto a punto de descontar Pelota que maneja el Olimpia Vamos a ver la oportunidad para Edwin Rodríguez Quiere su gol Le pega con la derecha Tienen entre Ceja y Ceja El pobre Bubba López Tiene Javier Portillo Aquí la vamos a ver justamente Cómo le gana la espalda Sale muy mala hijos Pékeles No sueña con ningún cambio El técnico Gutiérrez Vamos con el saque de banda de Picos A contestar Sí, con el paso de la pelota Es una cosa Descansar así, ¿no? Sí, no hay esfuerzo Atención Pelota en el área Maldonado en el centro Entró Toro 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 Afuera el tiro de Toro Venguche Sí, me llamó la impresión El gesto Si fue pase de ese modo El de Maldonado Esta Ah, sí Rabona Fue de Rabona Fue de Rabona Fue de Rabona Como la de Borgi Se adorna de una manera magistral Compañeros Adelante Tania Sí, Real España Va a hacer dos cambios Y ingresará Carlos Bernández Y Michael García Figueroa Aquí está Figueroa Marcado por El jugador Gana Josman Figueroa Así que Figueroa Figueroa Atención Peligro Miren el remate Afuera el tiro De Jorge Álvarez Sí Era una cuota muy alta No, si embonaba Había que se remate Así el tercero ya Pediré entre goles Es que hice el estadio Lo de Josman muy bien Por ese al Olimpia Lanza Portillo Vuela Buba Y ahora sale jugando El Real España Mete piernas Para ver si puede descontar Se terminó Primera manga De la gran final La ha ganado El Olimpia 2 a 0 Con dos goles De Jorge Álvarez Imágenes de Pedro Troglo Que se coloca la mascarilla Isabel Zambrano Adelante Claro que sí Bueno, aquí estamos Con la figura El goleador Los dos goles A cuenta personal En el torneo Y los más importantes Te lo imaginaste Jorge La verdad Gracias a Dios Por este bonito partido La verdad Por las dos bendiciones Que son los goles Y gracias a Dios Estamos a un partido Ya para ser campeones Y esperamos ir a cerrar De la mejor manera Te platicabas en la previa La importancia De ser titular hoy Más allá de que No lo había sido En el torneo Pero fue un partido Prácticamente con mucho control Por parte de Olimpia Y se te llegan Esas dos oportunidades Sí, la verdad Sí, la verdad Siempre he pensado Que en el fútbol El fútbol Les dio oportunidades Creo que Cuando se la dan Uno toca estar preparado Y gracias a Dios Hoy se me dio la oportunidad Y pues Hice un gran partido Gracias a él Y esperemos Poder ir a cerrar De la mejor manera San Pedro